Bueno, coge y te va y ya está. Dice... Bueno, vamos a suponer que es el doble, la frecuencia. ¿Vale? ¿Qué hago? Yo sé que la energía de la luz incidente es igual al trabajo de extracción más la energía cinética con la que salen los electrones. ¿Vale? Si la energía incidente es mayor que el trabajo de extracción salen electrones. Y si no, no. Entonces calculo la energía incidente que sería h por la frecuencia h, ¿cuánto es? ¿Y la frecuencia cuánto es? Y calculo el trabajo de extracción en... ¿en qué? que es en julio, ¿no? ¿Extrae o no extrae? Sí, no. Tengo que calcular esto. Tengo que calcular esto. No, sí, pero cuando esto es mayor que esto entonces ya puedes hacer esta cuenta porque tú sabes que salen electrones. Pero cuando no es mayor no hacen nada. esto tirado, ¿no? Esto tirado, ¿no? Ya es... ¿Cómo comparar? ¿Esto es más grande que esto? Pues sí. No, no. 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 No.